El invertir un poco de tiempo en productividad en general, ¿no? En hábitos, en estrategias, en herramientas, pues te va a liberar a un largo plazo, a un medio y a un corto plazo te va a liberar tiempo disponible, ¿no? Hola, Álvaro, ¿qué tal estás? Muy buenas, Lorenzo. Bien, aquí estamos, tomando el fresco. Cuando empezaste con el curso, ¿qué conocías de nosotros? ¿Con qué expectativas llegaste? ¿Cómo fue el comienzo? A ver, yo venía, bueno, con unas expectativas altas porque ya había hecho el curso de identidad digital y en ese curso de identidad digital también se trataba, una de las tres patas que tenía era el tema de la productividad y yo ya había tocado algo, pero ahí, digamos, me enganchó bastante el tema. Bueno, yo ya os había comentado que si hacíais algo en esta línea de productividad que yo estaba interesado y que me iba a apuntar, así que no lo dude, vamos. Muy bien, muy bien. Y cuando ya entraste en el curso, de lo que fuiste viendo, de cómo funcionaba, ¿qué es lo que más te convenció, que te enganchó a la comunidad de Facebook o cómo funcionaba? Cuando tú vas a un curso a tratar temas que ya has trabajado previamente, es mucho más efectivo. En este curso aprendías, pero claro, de una forma muy poligonal, ¿no? O sea, no solamente a través de lo que nos proporcionáis vosotros, sino también a través de todos los compañeros que, bueno, pues que aportaban referencias que complementaban el curso. Me gustó bastante, o cómo estaba montada, la plataforma en la que colgabais el material. Se complementa con un foro de Facebook. Bueno, a mí personalmente no me gusta mucho el Facebook porque parece que, bueno, como que se quieren meter demasiadas cosas. Hizo su función. Y de las temáticas que fuimos tratando, ¿cuál fue la que más te sorprendió? ¿Time blocking? ¿GTD? ¿Cómo lo viste? Estaba bien estructural el curso porque eran como 10 módulos así muy claros y hay unos que tenían bastante más interés que otros, para mí. Bueno, me sorprendió que no conocía y que complementaba muy bien con GTD fue el time blocking, ¿no? Bueno, porque GTD, que ya venía yo haciendo, bueno, pues incorporándolo a mis hábitos diarios, la forma de organizarme, pues el descubrir el time blocking era como darle un poco de orden a ese sistema tan eficiente, pero que había que centrarlo en la tierra, ¿no? Entonces, para las personas que no tenemos unos horarios definidos, porque somos autónomos o emprendedores o como la queramos llamar, tener como unas pautas que marcan también casi como unos contextos de GTD, pues venía muy bien. Las herramientas que fuimos tocando en el curso o las que tú ya usabas antes, herramientas de productividad, ¿con cuál te quedarías ahora? ¿Con cuál estás usando? ¿Cómo lo estás llevando esto? He empezado a implementar desde el que hicimos en el curso una forma bastante seria el Tugel, ¿no? Bueno, el Tugel es que al final es una herramienta para medir el tiempo que dedicamos a las diferentes tareas, ¿no? En la que puedes clasificar el tipo de tarea, el proyecto en el que te encuentras. Esa implementación, complementada, claro, con una revisión de los tiempos que te han dedicado, pues yo qué sé, una vez al trimestre o incluso una vez al año, ¿no? Pues te puede servir para reflexionar y tomar decisiones, ¿no? Entonces, Tugel y, bueno, y la forma de usar también TimeBlocking con Google Calendar. O sea, son para mí las dos incorporaciones en serio que he hecho. Ya utilizaba FacileThink, este reloj que estoy utilizando que me parece muy versátil, para múltiples cosas, pero a nivel de curso, Tugel y Google Calendar para el TimeBlocking. Tú dices que usas FacileThink porque además venías un poquito con la experiencia de estar ya implementando GTD. Sí. ¿Cuál es la dificultad? Porque nosotros que ya llevamos todavía mucho tiempo GTD, todavía tenemos dificultades a veces para terminar de implementar todo el sistema, ¿no? ¿Con qué dificultad te sigues encontrando a día de hoy que cuesta un poquito terminar de ser completamente eficiente en este GTD? Claro, es fundamental hacer la revisión. Aparte de la revisión semanal, pues revisiones diarias y, bueno, y luego ya a más largo plazo, pues con un enfoque más de perspectiva. Lo que veo en mi uso personal es que hay veces que pasa dos cosas. O que hay algunas tareas que se me escapan. El hecho de que se escapen quiere decir que tampoco tenían tanta prioridad y que pueden pasar a otros aún más adelante. O hay cosas que a veces las meto en GTD y de no revisarlo o no haberlo revisado, a veces las meto dos veces, ¿no? No sé si a vosotros os pasa también, pero eso me suele pasar, vamos. ¿Dificultad a la hora de implementarlo? Pues en general hay que tener paciencia. Luego, ya en lo que has visto en el curso, la labor de Lorenzo y Acriesca, el que muestra como facilitadores, ¿qué tal la viste? Estuvimos muy pendientes, íbamos a nuestra bola, ¿cómo nos viste en el curso? No, muy bien, muy bien. Muy bien, porque yo me imagino que hacer la preparación de todo el material os requirió bastante tiempo de organizar, pero es que luego, una vez que estábamos en el periodo del curso, pues había mucha interacción, ¿no? Las preguntas que planteábamos online, pues en horas o en minutos estaban respondidas, ya sea por vosotros principalmente, pero también por otros compañeros del curso, ¿no? Compañeras. Y a nivel, un poquito ya más de implementación, de todo lo aprendido en el curso, ¿cómo te imaginas dentro de medio año siendo todavía más eficiente? No, no sé todavía, ¿eh? Por lo que veo, estás colaborando también en proyectos con más gente, ¿no? ¿No encuentras dificultades a la hora de, tú que ya tienes mucho rodaje, ponerte a colaborar con otras personas que igual no tienen tanto? ¿Cómo lo ves? Eso es cierto, es cierto, ¿eh? Que lo hemos comentado, además, como varias compañeras lo comentaban en el curso, que como ahora mismo, pues trabajamos mucho en red y en equipos, hay veces la aplicación de determinadas herramientas o determinadas estrategias de productividad se ve, se topa con ese freno, ¿no? Es decir, vale, si yo lo utilizo, pero no lo utiliza, no es capaz de saltar el equipo a utilizarlo, esa que es una de las principales dificultades a la hora de avanzar. También cuando tratamos de muchas herramientas, pues a veces nos bloqueamos, ¿no? Igual casi es mejor coger una que nos interese, que nos venga bien para trabajar en equipo y a optimizarla, ¿no? Y lo demás, pues bueno, pues cada uno que se arregle como pueda, ¿no? Y ya por último, ¿recomendarías el curso a otros alumnos? ¿A qué tipo de alumnos? ¿O lo recomendarías? Y no digáis nunca este curso. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 yo, vamos, yo lo recomendaría, pero es que de hecho lo recomiendo, o sea, nada más que cuando tú ves a una persona, ¿no? Que, bueno, que abre la bandeja de correo y de repente se encuentra con 8.753 mensajes, de los cuales, pues la mayoría están abiertos, otros no, está todo desorganizado y se tira media hora para decir, ¿dónde estaba esto? Total, ¿no? Y parece que empieza a funcionar su memoria en RAM de una forma totalmente ineficiente y es que el invertir un poco de tiempo en productividad en general, ¿no? En hábitos, en estrategias, en herramientas, pues te va a liberar a un largo plazo, a un medio y a un corto plazo te va a liberar tiempo disponible, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Álvaro. Muy bien, pues muchas gracias, Lorenzo. Ya nos avisaréis para próximos acontecimientos, ¿vale? Algo inventaremos. Venga, chao.